...y por supuesto a los invitados. Este es el inicio del cuarto año de existencia del programa de historia y consecuencia de nuestra cuarta lección inaugural que han sido para nosotros, como programa y como comunidad, como un impulso y como la voz de inicio que nos dice algunas líneas y nos traza algunas rutas que nos permitan pensar la formación de los historiadores en la universidad. Entonces de antemano muchas gracias por su asistencia. Esperamos que incluso los estudiantes de historia que nos hayan llegado se hagan presentes. Estamos incluyendo a los estudiantes que tenemos como pasantes de otros lugares. Tenemos un grupo de 100 estudiantes en el programa de historia considerando los 20 estudiantes nuevos que se han sumado este año y eso nos llega de mucha satisfacción saber que va creciendo el programa y que empezamos a hacer una presencia muy importante no solo en la universidad sino también en el centro. Vamos a iniciar esta lección inaugural la cual tenemos un invitado muy especial y también tenemos una actividad muy especial al final de la lección inaugural para que por favor nos mantengamos aquí durante este rato que seguramente va a ser muy productivo y muy amigo. A los profesores, a los estudiantes, a todos los asistentes nuevamente muchas gracias y los voy a dejar con Juan Alberto Cardoso, estudiante del programa para que se ocupe de esta labor de presentación. Bienvenidos y gracias. Estamos entonces por iniciar la cuarta lección inaugural del programa de historia con el tema historia, investigación y fuentes. Tenemos como invitado especial al profesor Roberto Luis Jaramillo con el tema historia, investigación y fuentes. El profesor Roberto Luis es el profesor fundador es profesor fundador de Historia de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín dictó los cursos de paleografía y diplomática crítica de fuente, geografía histórica, cartografía histórica e historia del derecho. En estos momentos es profesor jubilado y lo invitamos para que pase para que nos dé su intervención. Bienvenido profesor Roberto Luis. Muy amables por invitarme, no saben los riesgos que están corriendo. Hoy, directo al grano, no sin antes al grano de ver por aquí algunas caras conocidas, algunas les puse tres, a otras cero y a una y otra le puse un cívico, muy merecido. Al grano. Conocido es que cuando en la Roma Imperial entraron en escena los pretendientes de África arreciaron tensiones, intrigas, asesinatos y golpes del ejército Simultáneamente demandaban obediencia siete gobernantes rivales entre legítimos y usurpadores Con los bárbaros y los persas adentrados en las fronteras se aumentaron guerras civiles y alianzas Constantino para nosotros o San Constantino para los ortodoxos logró ser emperador de la parte de Occidente al ganar unas batallas decisivas En una de ellas, dice la leyenda vio entre las nubes un signo del Dios de los perseguidos y crucificados cristianos La dicha aparición, también se dijo atribuyó su triunfo en la batalla Se alió con el emperador romano de Oriente y juntos aprobaron el edicto de Milán o de libertad religiosa en todo el imperio para los antiguos politeístas paganos y para los nuevos monoteístas y muy atractivos cristianos Constantino devolvió a los cristianos los bienes arrebatados y les ayudó a levantar templos en Roma y en Bizancio a la que después llamó Constantinobla entre Europa y Asia y a la que hizo capital del imperio Constantino, aliado, protector y patrono participó en debates de los concilios cristianos y se aprovechó del misterio de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Ese Constantino interesado en imperar sobre todo lo conocido en uno de los concilios cristianos apoyó a la secta de los arrianos de Arrio sostenedores de una postura teológica con importantes consecuencias políticas desde entonces hasta esta mañana que el padre era anterior y superior al hijo el padre o el emperador romano o mejor dicho Constantino debía estar por encima del hijo encarnado como Jesús o sea la iglesia, los sacerdotes y el pueblo los cristianos sirvieron en bandeja de plata la justificación teológica del poder de Constantino y Constantino desde el poder los apoyó y los siguen apoyando la protección oficial el patronazo a la religión cristiana por parte de los monarcas romanos y bárbaros y el sobrevivimiento de ella para fines políticos subsiste en el mundo actual pues inútil será hablar esta mañana de las consecuencias teológicas políticas, militares filosóficas, literarias y artísticas del debate entre los viejos cristianos y los arrianos sobre aquello del padre omnipotente y al hijo sometido al padre casi en todo el mundo occidental se ha sostenido que es más importante el padre, el emperador, el rey el presidente, el dictador, el tirano el caudillo, son más importantes que el hijo los gobernados, los pueblos y no siempre los historiadores de lo político estudian estos temas en las historias de sus países o sus regiones Constantino así como lo harían otros emperadores y los reyes y señores medievales firmaron a favor de los monasterios y otros entes religiosos unas cartas de privilegio casi siempre sobre bienes inmuebles o sobre asuntos de preeminencia las comunidades religiosas así masculinas como femeninas proliferaron abades y abadesas competían y se odiaban entre sí y los obispos odiaban a las comunidades religiosas que no siempre acataban al papa romano cada una legaba a su propio favor exhibiendo aquellas cartas y diplomas manuscritos que se conservaban en abadías y conventos en los archivos de los obispos y del papal era una serie de documentos que pretendían demostrar la validez de las posesiones materiales de esas entidades pues bien monjes estudiosos examinaron aquellos manuscritos como lo van a hacer ustedes en el futuro los estudios se realizaban en los monasterios y los más dedicados fueron los monjes benedictinos a pesar de que las reglas monásticas no lo patrocinaban algunos cedieron a la tarea de estudiar antigüedades antigüedades en las bibliotecas y en los archivos de sus comunidades hubo un monje benedictino que los estudió tanto que llegó a demostrar que algunas de aquellas cartas que algunos de aquellos privilegios que algunos de aquellos diplomas eran falsos o habían sido falsificados en parte su nombre Jean Magillón para Marc Bloch el método crítico nació con Magillón gracias a su disputa y debate con el jesuita y santero Papenbroek para enfrentar a los consentidos papistas romanos a geógrafos de siempre a los que inventaban santos y milagros con solamente hallar unos huesos en las tumbas casi siempre falsas reliquias Magillón respindió con el escepticismo con un examen serio de los diplomas y reclamó estudios sérios con un método como consecuencia inmediata y para alegría de los borbones franceses pretendidamente laicos se puso en entredicho la certeza jurídica de las ricas posiciones materiales y de las rentas de la poderosa iglesia católica apostólica y romana con el abate Don Magillón nacía pues la crítica aquella compleja operación de métodos que causa dolores de cabeza o un gran placer a los historiadores la crítica nació para Europa al tiempo con la diplomática Magillón publicó su estudio de red diplomática en 1681 en los finales del siglo XVII cuando nuestra villa de Medellín gateaba en pañales también Magillón debatió con otro colega sobre el oficio de los monjes él no proponía regresar a la humildad de los monjes antiguos que debían de ser agricultores o de los trabajos manuales para subsistir en tanto que Magillón sugería que también tenían tareas intelectuales del debate nació su tratado de los estudios monásticos de 1691 cuando Medellín entraba en pubertad y el imperio español de los católicos habsburgos entraba en decadencia y desgaste para alerta de los austrias los borbones y demás monarquías europeas los aprovechamientos de los estudios de Magillón se vivieron en el siglo siguiente el XVIII el llamado de las luces o de la ilustración cuando derrotados los austrias entraron los borbones a gobernar el imperio español con algunas importantes reformas de marcado acento laical esas reformas de marcado acento laical fueron sentidas muy especialmente aquí en América en donde los monarcas españoles por privilegio del Papa Romano ejercían como en tiempos de Constantino el patronato regio sobre toda la iglesia católica apostólica y española la iglesia es distinta en España que en América gracias a las dudas metódicas al método comparativo y a estudios del abate hombres nacidos en el siglo que los siguió comenzaron a pensar sobre todas las materias habidas y por haber incluso las del oficio de historial y nos llaman la atención sobre los enciclopedistas que es cosa sabida sino sobre otro clérigo el abate fluche en su ambicioso proyecto editorial titulado espectáculo de la naturaleza incluyó un libro sobre la paleografía francesa pues bien cuando aquella obra de varios tomos se tradujo al español en la corte española se mandó suprimir aquel de la paleografía francesa y se encargó al jesuita Esteban de Terreros Pando escribir en vez de aquella un libro dedicado enteramente a la paleografía española en 1758 lo estudiamos como texto en la nacional Terreros un amable crítico de Mavillón sentó otras bases para el estudio de los manuscritos ya no latinos y en letras romanas sino latinos y en letras arábicas visigóticas franciscas procesales procesales encadenadas y bastardas eran ya dos los textos importantes para abordar el estudio de los manuscritos medievales de Castilla de España y de su imperio la red diplomática y la paleografía española en la universidad nacional se han estudiado como tomadas de la mano y desde cuando se fundó la carrera en 1979 junticas la paleografía y la diplomática con algunos vericuetos de archivística esta materia me tocó instaurarla a mucho orgullo pero también existían los contratiempos dada la fuerte tradición de confundir la historia sagrada con la historia la cronología con la historia el listado de los papas con la historia de la iglesia el listado de los reyes de España con la historia en el imperio español a esos listados se los tuvo como historia política háganme el favor la crítica el estudio las dudas metódicas que se deben hacer a los documentos y a todas las fuentes del historiador han dado para debates cursos artículos libros folletos revistas y teorías crítica de fuentes técnicas de la investigación metodologías disciplinas auxiliares que algunos vetulantes llaman ciencias auxiliares de la investigación etcétera desde el siglo XIX han estado desfilando quienes como rechazo al infinismo han preferido teorizar porque sienten temor frente a una investigación o porque les da pereza investigar en Latinoamérica con tantos atrasos y patencias en medio de tanta soledad hay que preguntar si estas posturas las de los empíricos y las de los teóricos son aplicables a la inteligente fábula de idearte al del diálogo entre la ardilla y el caballo como que algunos escritores ardillas también serán y si tantas idas y venidas tantas vueltas y revueltas quiero amiga que me diga son de alguna utilidad después de la revolución propuesta por Marillón de la aparición de la crítica muchos europeos inteligentes y sabios hicieron aportes para desatar el nudo sobre cómo se debía historiar y como si los llamaran alista se tuvieron a sus aportes como verdades reveladas desfilan pues y no propiamente en pasarela Rousseau Kant Hegel Humbold y Marx y Burkhardt Nietzsche y von Ranke ellos eran ilustrados idealistas científicos materialistas eruditos filósofos positivistas pero en América esos hombres pasaron de agache ¿tenería Hegel la culpa? él tuvo y sostuvo la firme creencia de ser América un espacio con habitantes inferiores en donde no había materia historiable nada útil para agregar a las historias conocidas llamadas disuniversales pues en América sucedían decía él cadenas de hechos sin importancia muy a pesar muy a pesar del asunto de la inferioridad de América que tanto marcó y nos sigue marcando debemos saber qué hombre hubo nacido en Venezuela a final del siglo XVIII que se atrevió a desafiar esos conceptos y los de los filólogos y los de los imperialistas y monarquistas se llamaba Andrés Bello están tan ampliamente publicadas sus obras completas que solamente quiero llamar la atención de ustedes sobre lo que llamó la atención del historiador colombiano Germán Colmenares en su librito maravilloso y muy viciente Convenciones contra la Cultura sobre el interesantísimo y viciente debate de Bello con su discípulo chileno José Victorino Castaglia por asuntos metodológicos en los que afloraba el quehacer del historiador hispano-africano por allá en los años 40 del siglo XIX cuando apenas se manifestaban ideas liberales en la Europa y no había estallado en Francia y concretamente en París la revolución de 1848 que entre otras útiles consecuencias trácula de otro corte revolucionario como el de Magallón que los historiadores superaron de una vez por todas las viejas temáticas y materias para estudiar cronologías y política y al mismo estado pues daban comienzo a los estudios sobre las civilizaciones y la cultura y no sólo en Europa sino en América superada la guerra por nuestra independencia escritas las historias de esas luchas también un interés por parte de viajeros y de los mismos americanos por estudiar antigüedades viejas culturas grupos indígenas que habían sido silenciados negros asuntos monetarios y divinas había que acudir a consultar los archivos los objetos antiguos y curiosos las pinturas y estampas las músicas y las lenguas la geografía la cartografía las ediciones antiguas y las ciencias naturales querían ser aquí tan eruditos como los eruditos europeos del siglo XIX tenían que pensar como ellos repetirlo de ellos escribir como lo hacían los europeos ejemplos discientes y muy valiosos por cierto como los del segundo José Manuel Restrepo no el de 1827 y Manuel Ancisa Vergara y Vergara los hermanos cuerpo Rufino José y Antonio B ese quien Nicuechea Vicente Restrepo Saturnino Vergara Manuel Uribe Ángel y uno que otro más el resto los del resto se prestan para hablar pestes de ellos desde entonces hasta hoy hemos estado obligados a pensar como Europa o los Estados Unidos con todos los ismos positivismo historicismo sociologismo y hasta posmodernismo y aunque han sido escuelas muy importantes y aportantes se pudiera pensar en que las posturas de Bello y la Starria no se cosecharon en esta América Latina mantener entre nosotros un estatus quo en la producción de historia fue un asunto calculado no por obra y gracia sino por obra y desgracia de los políticos ruñistas y nacionalistas que como aquel emperador Constantino se apoyaron en el brazo de la iglesia pues a la iglesia se le entregó el manejo de la instrucción pública y de la privada de la educación y de los modales de las materias y programas que se debían cursar de las lecturas que se tenían que hacer de la historia nacional la historia nacional de los judíos se estudió por nuestros abuelos y bisabuelos de ustedes como historia sagrada es un caso único en el transcurso de la humanidad en que la historia de un pueblo X se convierta en historia sagrada para un sector de occidente esa historia sagrada fue tomada casi textualmente del antiguo testamento entre nosotros uno que otro individuo se atrevía a escribir biografías a contar las historias que el muy valioso y sugerente don Luis González en México llama historia matria porque la historia patria era asunto mayor y más complejo vigilado y censurado con la fórmula latina del nihil obstet por parte de un clérigo sabiómetro los mismos que impusieron el proyecto político nacionalista dieron permiso a algunos curiosos estudiosos y a uno que otro pretendido historiador para que se fundara una academia nacional de historia brazo intelectual y académico de los nacionalistas ni siquiera a los más modernos metodólogos de entonces como Langlois y Sainovos se los leía aquí dejo sin constancia de que alguno cuando llegó a ser ministro de instrucción pública sugirió organizar los archivos públicos antiguos y recomendó estudiar una materia rarísima que no se llegó a cursar se llamaba aleografía en las regiones de Colombia algunos curiosos y eruditos pedagogos y abogados cléicos médicos periodistas comerciantes o ingenieros aficionados a leer historias o novelas históricas o a recordar y poseer una buena memoria para las fechas pidieron permiso a la academia nacional para fundar academias regionales de la historia que aún respiran hay una por aquí en la calle que se llama el Guanábano en la plaza que se llama el Guanábano la academia del Guanábano para ingresar cada uno debía estar albidonado y compuesto y usar un lenguaje albidonado salvo un médico también albidonado y compuesto aunque tocado por su abuelo mulato que se atrevió a interpretar procesos del pasado a los historiadores colombianos solamente les importaba el estudio del tiempo salvo otro médico también antioqueño que había tenido el acierto de pensar y escribir sobre las dimensiones despacio y tiempo era Manuel breveando todo estaba por hacer porque el ministerio y desde la curia desde la mejor escuela normal hasta la última escuelita todo estaba previsto y controlado y a poderse a dudar pensar siquiera en investigar era una conspiración contra la moral y las buenas costumbres era el cálido preciso para las aberraciones extravíos y engaños a los compatriotas como el lindo ciclo al creer que teníamos héroes históricos casas históricas puentes históricos familias históricas vestidos históricos espaldas históricos y libros y manuscritos históricos nada se cuestionaba hoy pienso que todo tiempo pasado fue peor superados en Europa superadas en Europa ideas y propuestas tecnológicas aún las de Troyes y el Funt Ranking comenzaron a escribir artículos y a dictar clases unos nombres familiares ahora y quienes en medio de las guerras del siglo XX fundaron los estudios de historia como hoy los practicamos Cerva Marc Bloch un navillón del siglo XX Bardot Lévi-Strauss Duby y otros señalaron caminos más aceptados para superar intentos indicaron y apuntaron hacia la investigación y a cuestionar los movimientos de la ardilla aquella la de Tomás del diario pusieron a pensar a sus estudiantes y lectores y a las generaciones actuales sobre cómo buscar cómo buscar cómo buscar usar y utilizar las fuentes y los documentos de los archivos Bloch llegó a frustrar con una frase célebre y hermosa historiador no es el que sabe sino el que busca y junto a escuela la escuela de los andales investigar en las cuentas los hombres del siglo XX tuvimos un acercamiento distinto con los impresos y los documentos con actas y con balances con mapas fotografías y otras imágenes con ruinas y torres con caminos y puertos con sonidos y folclor con costumbres creencias con mentalidades nuestras y la de los otros con literaturas y hasta con el caminadito al decir de don Luis González eso sí con herramientas modernas y antiguas nova et cetera uso de la paligrafía de la diplomática de la estadística la geografía la economía la filosofía y paro del contado no hay mucho tiempo para quedarnos en debates acerca de si la historia es ciencia aparte o si debe ser independiente de la filosofía o de la geografía o de la lingüística o del derecho o de la economía o de la literatura o no sé más al historiador que ahora se le exige también tener en cuenta el clima la calidad de los subsuelos los accidentes geográficos las vías los cultivos las cosechas los sabores y los saberes y hasta los colores se le exige saber escribir y escribir bien para ser leído con gusto y atención y en ese punto se toca con la creación y con la estética también hay que tener virtudes que se aprenden en la calle o en la casa y destrezas para manejar herramientas y esto se enseña en la universidad más que todo aquello vale preguntar ¿para qué diablos la historia? ¿cómo se escribe la historia? en Colombia y con impulsos oficiales en los años 40 del siglo XX se trajeron de Europa algunos profesores modernos con destinos chicos en la escuela normal superior cuando eran normales y superiores son anormales y superiores ellos trajeron a Mark Block en su maleta y en sus lenguas porque no se conocía en español su ya famoso texto de apología para la historia mal traducido en México como introducción a la historia en 1952 tan odino y los cursos que su alumno Brodel dictada en México se sintieron en toda América Latina la introducción de blog llegó a tener un tiraje de más de 100.000 ejemplares vendidos en América y tuvo que llegar a Colombia por Jaime Jaramillo Uribe alumno aventajado de los europeos que habían reubicado la escuela normal fue tan reubicada la escuela normal que el presidente de la república conservador y tarotataria para no expulsar a los profesores trasladó la escuela a Tunja hasta los tejados les da mugre moho y lama y los profesores y los alumnos simplemente renunciaron los nuevos pedagogos no se graduaron con respuestas sino con preguntas que llevaron a los salones de clase renovados con ellos las secciones de historia en las universidades se vio la necesidad de organizar cursos y profesores como departamentos de historia en los que con timidez se abordaron temáticas se hicieron preguntas y hasta buscaron porque de nada sirven los archivos de nada sirven las bibliotecas las fototecas las fonotecas las magotecas los centros de documentación sin preguntas en aquellos depósitos reposan papeles inservibles salvo que los historiadores lleguen a ellos con preguntas inteligentes con búsquedas aunque no consigan respuestas solamente con ese proceder serán fuentes de lo contrario serán piezas inútiles colombia colombia es un país pobre atrasado señalado indisado confundido no somos culpables de esa situación mas si somos decisivos en la solución de muchos problemas los historiadores tienen mucho por aportar jóvenes desde el inconformismo y desde la investigación ustedes tienen que ayudar a recordar a enseñar a escribir asesorar a los entes del gobierno que tal que el gobierno pasado se hubiera asesorado historiadores para el conflicto con Nicaragua se pegaron del orgullo y de pensar que un presidente de los estados unidos pudiera huir sobre la corte internacional y partimos que tal que los historiadores asesoraran al gobierno en estos momentos o a los ministros de justicia o a los de educación tienen trabajo ustedes para identificar clasificar interpretar y difundir fuentes como en Colombia no habíamos vivido a la moda sino a la penúltima moda tal que se comenzaron las investigaciones en aquel departamento de historia de la universidad nacional en mortal estudiantes y profesores exigieron estudios más amplios y rigurosos y así se tuvo que crear una carrera de historia madre de los demás programas de historia ya en universidades públicas ya en privadas como en esta casa a la que me han invitado para devolver el cumplido yo también los invito a ingresar a la nueva religión practicada desde hace un siglo los invito a ser atrevidos y soñadores y creadores y aupado por Mar Bloch les ruego que piensen que es mejor dudar con inteligencia que aceptar con terquedad como lo hizo la Vátima Millón y que es más aceptado preguntar y buscar como lo enseñó Bloch el profesor termino con decirles que a trabajar a preguntar a buscar a dudar y a gozar mil gracias y Gracias por ver el video.